Buenas, soy Manuel Alconche Fernández, me dedico al desarrollo de aplicaciones Java y vamos a ver cómo podemos leer un XML. En esta pequeña clase vemos que a través de diferentes clases que nos proporciona Java para leer un documento podemos obtener sus atributos y procesar estos con las diferentes funciones que nos proporciona Java. Entre ellas podemos encontrar par, document builder, document, etcétera. Es muy sencillo el leer un documento XML pero tenemos que saber cómo se estructura. En este caso hemos dividido esta información y nos encontramos con nuestro fichero XML y diferentes etiquetas, entre ellas nombre documento, fecha, usuario. Los usuarios vienen almacenados dentro de nodos. Estos nodos también son, están disponibles a través de diferentes métodos que nos va a proporcionar Java. ¿Cómo llamamos a este método? GetElementByTagName. Mediante este elemento conseguimos leer diferentes etiquetas y procesarlas. En concreto, en esta clase tengo un método que se llama procesar XML que me permitirá obtener el fichero y a través de diferentes procesos podré construir un XML que Java entenderá sin problema alguno. Debemos de entender que Java pone a disposición nuestra estos métodos, pero debemos de conocer cómo llegar hasta la información sin tener errores. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a las diferentes funciones que tiene la clase Element podremos acceder a la información que nos ofrece un XML. En concreto, las etiquetas NIF, nombre, apellidos, fecha, nacimiento y asignatura. ¿Cómo lo hacemos? Element tiene asimismo unas funciones que son GetElementByTagName y estas a su vez tienen otros procedimientos que harán que obtengamos el texto asociado. Una vez que obtenemos la información la podremos procesar como queramos. En este caso tenemos una clase usuario en la que podremos almacenar la información que tenemos y procesarla posteriormente. Cuando tenemos dicha información y ha quedado almacenada en una variable usuario, podré hacer uso de los métodos que Java me ofrece para mostrar la información en un formato diferente. Hasta aquí este vídeo sobre Java XML. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!